Y estamos con una especialista en el centro sobre las huertas. Vamos a ver de qué manera acondicionamos nuestro balconcito, nuestro pedacito de tierra, nuestro jardín, para poder cultivar en este otoño, Juan. Exactamente, aquí tenemos todas las plantas aromáticas, tenemos de todo en este lugar, en el Córdoba de Corrientes, y estamos junto a Nelly, que es huertera del programa Agricultura Urbana. Gracias por venir. ¿Cómo le va? Buen día, soy Nélida, y soy de la huerta, del huerterito de la Jorge Ñuberi. Y bueno, en esta época del año estamos plantando lechuga, acelga, perejil, cebollita, y también tenemos plantines, y las calabazas son de, ahora que se están cosechando, ya son de otoño-invierno, y bueno, tenemos los plantines, también estamos cosechando ya las chaucha mojarra, tomates. Chaucha mojarra, perdón, esta es, ¿no? Esta es chaucha mojarra, y los tomates cherry que estamos cosechando los últimos ahora. Claro, los tomatitos cherry, por ejemplo, no son para esta época, o sí, porque ya se viene el frío. Ya se viene el frío, esos son los últimos que estamos cosechando de la temporada. ¿Y después cuándo vuelven a cultivar? Y volvemos a sembrar esto en agosto, septiembre, se siembra para primavera, verano. La calabaza, me imagino la calabaza es para alguien que tiene un jardín. El tomatito cherry, sí, puede, jardín, pero en el balcón también. También en el balcón, sí. ¿Pero la calabaza? La calabaza también se puede plantar, sí, es un balcón más o menos grande, ¿viste? Porque en una maceta bien grande, sí se puede. ¿Grande quiere decir con profundidad? Con profundidad, sí, sí, sí. Y lo que tenemos aquí, ¿qué otra cosa es aconsejable cultivar en esta época? Bueno, en esta época ya se está cosechando la mayoría de lo que tenemos acá. Los plantines, sí, se puede seguir plantando en los balcones. El romero, por ejemplo, que es el que tenemos aquí a la derecha, este, se puede cultivar en esta época. ¿Y en qué condiciones? Bueno, el romero es una planta que se puede tener en invierno también, porque es una planta fuerte, digamos, sí. Se puede tener en los balcones el romero, la ruda, la alcanfor. Esta es menta, ¿no? Es que tenemos acá. Es menta, la peperina, sí. ¿Esta también se puede cultivar? Sí, también se puede tener, sí, es de invierno ya, la menta también. Después tenemos la salvia ferné, también es de esta época, de invierno ya, sí. Tenemos la ñangapirí, que es una planta también que es muy linda para la presión alta y también es linda para adornar un poco. ¿La albahaca? Bueno, hoy acá no tenemos albahaca, pero sí también la albahaca no es de esta época, ya es de primavera, verano, sí. Se planta en agosto, septiembre, sí. ¿Este tipo de plantas aromáticas es aconsejable plantar, cultivar en balcones, por ejemplo, que den al oeste con el sol de la tarde? Sí, sí, no, no, son plantas que no tienen mucho problema ni con el sol ni con la sombra, se puede tener bien en un balcón, sí. ¿En cuanto al agua que hay que brindarles? Y bueno, hay que ir viendo si la tierra está húmeda, no hay necesidad de regarla todos los días y si en el tiempo es frío, mantenerlo un poco menos regado que en verano, digamos, en verano sí se le rega más. ¿Plantas con estas características podemos darnos cuenta si necesitan agua porque las hojas están bajas, por ejemplo, o de una manera muy simple, más allá de lo que usted me decía, de ver la tierra que está húmeda? Sí, sí, lo que pasa es que si le falta un poco de agua ya se va amarillando las hojas, entonces, por eso hay que tratar de mirar la tierra, si está húmeda la tierra, la planta está bien. ¿Qué es aconsejable? ¿Usar las semillitas o comprar en alguna huerta la planta ya directamente y plantarla en una maceta? Bueno, mirá, en esta época estaría lindo de ir plantando las semillas, entonces ya al mismo tiempo van viendo el crecimiento, germinando las semillas. Bueno, Pablo Agos, Nelly los está escuchando, si tienen alguna consulta. Sí, sí, Juan, primero a Nelly agradecerle que esté con nosotros, muchísimas gracias, es un gustazo. Preguntarte qué pasa con los plantines o las plantas que nosotros tenemos y que, como bien indicabas, por ahí no es temporada, los tomates cherry, por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿Se guarda de alguna manera? ¿Cómo las cuidamos hasta la próxima temporada? Y bueno, si hay, por ejemplo, si es la albahaca, esas cosas, sí se puede tener eso bajo sombra o bajo plástico, o si tenés, viste, en el balcón y tenés una sombra que no le caiga la helada, sí se puede conservar. Y en la próxima temporada podemos volver a plantarla o a condicionarla como para que den frutos. Sí, sí, se puede, por ejemplo, cuestión de albahaca, esas cosas, sí lo puede tener en el balcón para poder mantenerla bien y al mismo tiempo ir juntando las semillas para seguir sembrando ahora en agosto o septiembre. Nelly, yo no tengo ni la más remota idea de cómo plantar una semillita, de cómo hacer crecer una plantita, mucho menos vegetales, digamos, florcitas, absolutamente nada. ¿Qué me aconsejás? Tengo un balcón bastante importante, ¿con qué puedo arrancar? Como para tener, de a poquito ir generando mi propia huerta, ¿cuál es el paso principal que tengo que dar? Y bueno, el paso principal sería de, en un balcón, hacer una maceta con cajones. Claro. Porque acá la huerta también te brindan a la gente los cajones para hacer en balcones y las tierras, hay que conseguir tierra o comprar tierra de las huertas, digo yo, porque las mejores tierras son las que se preparan en las huertas y poniéndolas, haciéndolas, comprando las semillas, se puede comprar en la huerta también porque son las semillas más sanas y son las que menos van a fracasar, digo yo. Nelly, ¿y una vez que uno pone la semillita, cuánto tiempo tarda? Y hace una semilla, tené la selga que tarda por lo menos 7 días, 8, la lechuga tené 3 días y la rúcula, si tiene linda humedad la tierra, en 2 días ya está brotando toda la semilla. Bien, Nelly, bueno, nos quedaríamos hablando un montón de tiempo, ahí estamos viendo solamente un poquito, un adelanto del trabajo que ustedes hacen. Además, también, Juan, hacen otro de los trabajos que es una agenda hermosa que uno puede utilizar a lo largo del año. Sí, sí, la agenda sí tenemos que, ahí ya está bien el folleto ya de la temporada de las plantaciones, que además que nosotros nos guiamos mucho por la luna, entonces, ahí en las agendas están todas marcadas las lunas para ir plantando lo que es hoja, lo que es flor y lo que es fruto y de raíces. Bien, bueno, una agenda que podemos compartir. Nelly, eso, todo lo que vos decías, Juan, ¿dónde se encuentra, cómo nos podemos contactar, cualquier información? Bueno, tenemos la feria, tenemos los lunes y miércoles en la Plaza San Martín, tenemos la Plaza López, que acá Carolina lo va a decir bien algunas otras partes que por el horario. Bien, desde las 9 de la mañana en la Plaza López hasta las 12 y media del mediodía, más o menos. Esos son los horarios para que puedan acercarse a las plazas y puedan observar, puedan aprender, como lo hicimos nosotros hoy aquí en Córdoba de Corrientes, qué es lo que se puede plantar, cómo hacemos para tener una huertita, aunque sea en el balcón, está bueno, e ir aprendiendo. Esto que está buenísimo y que hay mucha gente que vive de los alimentos que surgen de las huertas. Absolutamente. Juan, un abrazo grande para los dos. Volvemos en un rato. Adiós, Juan Pedro desde el centro con las posibilidades para comenzar con una huertita en casa.